Frente al arco, dispara al arco Ataja ahí nuevamente Fulchetta, nuevamente estaba la posibilidad de juego, nuevamente insiste grande, grande la jugada de Daniel Juárez estaba la posibilidad de entonces para el equipo de gimnasia, nuevamente está Belli Llana ahí, mandando la pelota fuera del campo de juego, atención, estaba por otro sector ahí, Juárez, dispara al arco la contiene entonces Fulchetta atenta, Fulchetta, se está convertiendo la posibilidad, ahí nuevamente se viene por la izquierda, mete el centro, dispara al arco atento, estuvo ahí Belli Llana para mandar la pelota fuera del campo de juego estaba la posibilidad para el gimnasio arriba de Jujuy, nuevamente entonces ahora sí, insiste el equipo de gimnasia la toca entonces, ahora sí, coro mete el centro nuevamente frente a la pelota para ejecutar este tiro libre Saga Sampa ahí el arquero de Georgie dispara al arco rebota la defensa entonces y ahora se viene el contragolpe atención que se viene el contragolpe de Gimnasia y arriba de Jujuy nuevamente entonces por el centro del lunes nuevamente se viene Córdoba ahí está Córdoba vamos Córdoba, 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 Córdoba dispara al arco se le acabó la cancha a Córdoba la pelota se va a ir fuera del campo es el fútbol por supuesto hay tiro libre favorable para el equipo de gimnasia atención esta tiene que ser la posibilidad atención toda la gente que está en la zona de las ferias entonces ahí está la posibilidad dispara al arco terrible bombazo lo derriba al jugador con este fanato atención entonces dispara al arco dicen que ahí tiro de esquina si o no si efectivamente tiro de esquina favorable para el equipo de gimnasia y grima de Jujuy atención entonces sigue entonces la posibilidad para el equipo de gimnasia y grima de Jujuy puede abrir el marcador nuevamente entonces ahí está el lobo mete el centro entonces abierto el centro mete la chilena dice que hay falta nuevamente toca en algún jugador de All Boys nuevamente se va a repetir el tiro de esquina entonces ahí está frente a la pelota gallego ahí está gallego entonces con la casaca número 8 mete el centro muy arriba muy pasado nuevamente entonces ahora sí la recupera el equipo de All Boys nuevamente el bombazo y acá entonces al arquero Pucheta se le filtraba la pelota ahí cayó llovida prácticamente sobre el travesaño nuevamente tercer tiro de esquina consecutivo nuevamente entonces frente a la pelota está gallego todos luchan entonces por el centro ahí caen entonces todas las cabezas todas despeja All Boys atención de contener a González porque si no se viene el otro golpe hay una falta sobre González cae y piden el cambio ahí está entonces ya está esto 1 1 1